Este día se llevó a cabo el sorteo oficial para conocer a los grupos de la próxima Copa América 2024. En el James L. King Center, de la ciudad de Miami, en Florida, hicieron acto de presencia los futbolistas fuera de serie que han salido del continente americano. Asimismo, se presentaron los principales directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, así como las autoridades de la zona de Conmebol y CONCACAF para ser testigos del acomodo para la disputa del siguiente evento continental en Estados Unidos. Víctor Montaglini, presidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe, CONCACAF, en entrevista con el medio deportivo, TUDN, habló sobre la importancia de tener a los países del área en la siguiente competencia de cara al Mundial del 2026. Por otro lado, confirmó que el fútbol mexicano se quedará fuera de la siguiente Copa Libertadores de América, debido a que la FIFA no dio la autorización para que los clubes nacionales puedan regresar al campeonato más importante de Sudamérica. Estamos trabajando juntas las confederaciones para tener alguna otra competición, pero sobre la Libertadores tenemos la solicitud de México para jugar en ella, hablamos con la FIFA, regresamos un papel a la FMF que fue negado, no fue autorizado por nosotros tenemos la competición oficial, la nuestra, no fue autorizado porque tenemos la nuestra que es el camino para el Mundial de Clubes, explicó Víctor Montaglini. Los equipos mexicanos no participan en la Copa Libertadores de América desde el 2016, Pumas UNAM, Toluca FC y Club Puebla fueron los últimos en representar a la Liga MX en la justa sudamericana, donde se debutó en el distanciado 1998 con la participación del Club América y Chivas de Guadalajara.